La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente dio un plazo de 30 días a la empresa proactiva responsable del relleno sanitario de Jalapa para atender y remediar las irregularidades por las que fue clausurado. El secretario de Gobierno señaló que la reapertura se acordó para evitar una crisis social en Jalapa ante la acumulación de basura en las calles. Es una apertura que en base a la propia Procuraduría del Medio Ambiente le tiene que fijar un plazo, le fija un plazo de 30 días al respecto para que puedan hacer ellos el trabajo de remediación y de igual manera se estará supervisando si están cumpliendo con las observaciones que se les hacen. Bueno, es un asunto que el ayuntamiento tendrá que ver, es un asunto netamente municipal. El secretario de Gobierno dijo que la intervención del Estado fue oportuna ante los problemas que se generaron por la recolección de basura sin un destino donde depositar los desechos. Señaló que la clausura del relleno sanitario se hizo en base a las denuncias presentadas por el propio ayuntamiento de Jalapa. Considero que fue oportuna y es relevante, atendiendo, reiteramos, a la ciudadanía de Jalapeña que estaba exigiendo la intervención. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.